Su valentía es fiel reflejo del trabajo que realiza cada mañana Jacqueline Yesenia Arias Baquerano de 40 años al recorrer varios kilómetros mar adentro sobre una lancha en busca de su fuente de ingreso. Desde hace dos décadas se ha dedicado a la pesca artesanal en el municipio de Acajutla en el departamento de Sonsonate. Afirma que aprendió este oficio a través de su pareja, pero la pesca artesanal es una herencia familiar porque su madre y sus cuatro hermanos se han dedicado a este rubro. Fue por iniciativa propia que se dedicó de lleno a este trabajo a pesar de los riesgos que contrae. Su rutina inicia a las 4 de la mañana preparando lo necesario para ir a pescar, sin importar el día. Asegura que para el pescador no hay fin de semana, todos los días son iguales, recorre hasta 5 millas náuticas mar adentro. Su tarea puede extenderse más de 8 horas en el mar. Asegura que en ocasiones deben soportar las inclemencias del sol y sin alimentación. Ella se dedica a pescar langostas y cangrejos durante la travesía ya que le impone en práctica su experiencia orientando a sus compañeros de pesca. No pierde la calma bajo ningún escenario de riesgo a pesar de no tener chalecos salvavidas. Ella es motivo de superación y reflejo de la fortaleza que una mujer puede tener para desempeñar cualquier trabajo, sin importar las dificultades. Con informe e imágenes de Oscar Reyes, Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.